Me gusta la lima, me gusta el limón, pero no me gusta la deportación ¿Y sin papeles? Si quiero 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 No papeles No papeles Señor presidente, le vengo a pedir que ni una familia vaya a dividir Señor presidente, le vengo a pedir que ni una familia vaya a dividir Me gusta la leche, me gusta el café, pero no me gusta lo modo de usted Me gusta la lima, me gusta el limón, pero no me gusta la deportación Señor presidente, le damos las gracias porque en este pueblo ya no hay democracia Le damos las gracias porque en este pueblo ya no hay democracia Me gusta la leche, me gusta el café, pero no me gustan lo modo de usted Me gusta la lima, me gusta el limón, pero no me gusta la deportación ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Señor presidente, póngame atención, la gente no quiere más deportación Señor presidente, póngame atención, la gente no queremos deportación Me gusta la leche, me gusta el café, pero no me gustan los bobos de usted. Me gusta la lima, me gusta el limón, pero no me gusta la deportación. Me gusta la leche, me gusta el café, pero no me gustan los bobos de usted. Me gusta la lima, me gusta el limón, pero no me gusta la deportación. Y ni una vez Ni una vez Ni una vez